¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo video mapa del canal Y hoy os voy a dejar con un video en el mapa de Cacito Estoy es que con Caramelo donde nos encontramos Una persona bastante, bastante extraña Con un nivel bastante extraño también Donde nos quedamos un poquito flipados Pero no hay nada más que decir Activad la campanita para que no notifique todos los videos que vaya subiendo al canal Un like se agradece, una suscripción más de lo mismo Dejadme en un comentario que pensáis, que opináis en base a esta persona Si es verdad, si es mentira Ahora sí que sí, os dejo con el video disfrutar Y nos vemos luego con más y mejor ¡Adiós! ¿Están cerrando? ¿Sí? ¿Están escuchando? Digo sí Sí, vale Se ha quedado acostado, lo ha acostado... Creo que era el 2, el Rook Vale, pues por blanquitas a tope, ¿vale? Vale ¿Garaje, no? ¿Abajo? Sí Sí Vale, tienen dos miras largas, ¿vale? Que son Doki y Rook El Doki está en Marla, yo creo que no pillen... Sí, ese va a ser el jodio El que no está en fondo plantado, sí Voy a abrir aquí a la derecha Para que no me pueda engajar algo Vale No lo veo, te he groneado Se lo tiene sin pachillo Puedes avanzar, puedes avanzar Rápido, está ahora... Vale, se va, se va, se va, se va Ay, me he quedado atascado, malo No, no tiene una, mátalo, por favor Ah, que está ¿La has matado? Uno más, ¿eh? Sí, sí Nada, se me lo hice en Vábulo, la metí Está en la barra, WTF, se habrá ido para atrás, ¿eh? Ah, que tú has muerto Que tú has muerto Sí Joder, tío, estamos los dos más empanados Sí, sí, pero es carísimo, tío A ver, yo... Bah, tío, me he rayao No, no, que es que falle mío, Pablo Que lo tiene de frente y no le da ninguna, tío WTF WTF No, 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 no Tío, leo, leo, come on He's picking you Madre de 380, madre bendita mía Tío, que malo es, por favor Nivel 400, tío, es que la madre que lo parió No te creo Madre mía Puto sordo, tío No, esto se habrá comprado la cuota o algo No me lo creo que sea nivel 400, este pavo Voy a buscarlo en el Sistap ¿Qué lengua es? A ver Búscalo, búscalo Malísimo, tío Madre de Dios, colgado Y dice más puto sordo Mata a su compañero fuera Lo sigue escuchando fuera Y mira para adentro su normal Sí, 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 sí A ver que lo parió A ver, el Sistap Vamos allá Vas a investigar A ver, dime el nombre Empezar por ahí creo Amaterasu Amaterasu, sí Punto pars P-A-R-S P-A-R-S A ver A ver si querrá Vale, es oro 2 A ver Oro 2 Madre del señor Malísimo Platino 3 Platino todas las temporadas Y en Phantom ¿Cómo se decía? Phantom Shite ¿No? Algo así Sí, Phantom Shite Platino 1 Y en Empezar Platino 2 Es lo mejor Madre mía Vaya busteada Tiene que pegar Nivel 400, tío Vale Ah, está abajo Vale, vale Está abajo Aquí abajo Perfecto Por cierto Un fondo Buenísimo Y mata el de atrás No sé Yo he piqué Me lo llevado No, no Que ha matado el de atrás El compi Y a mí me ha quedado A nadie Va a pusear El Tiger lo mismo Va a hacer Exactamente lo mismo Vale, ya sabéis Mi gente Vinculad la cuenta ¿Vale? Si, está aquí Pavo Estoy escuchando Creo que es el Shaker Sí, sí Está en barla Cabrón Vale, yo no lo veo ¿Qué haces? Ah, bueno No, no, no lo veo Yo no lo veo Yo estaba aquí a la izquierda Está cerrando la puerta No No, la verdad que tiene unos cojones Y se mata uno Es que Ahorita hace cuatro arriba Vale Va a parar la mía tú Vale Ha herido uno Vale Pues sea Anda Lo tienes a tu izquierda Me tiro flash Congelador Lleva cuidado No lo veo Tío Congelador Bueno ¿Cómo no lo has visto Al Shaker? Que estaba en barra No, porque estaba al final Y ahí Joder La barra parece de mi casa Tú, de grande Y gorda, bing, gorda Ahí O sea, era la barra gigante Si te das cuenta Era muy ancha O sea, no estaba ni detrás Ni de adelante Estaba justo en el lateral Por eso no podía verla O sea, estaba escuchando O sea, no podía verlo Vaya Yo estaré explicando algo Yo ese De cómo conseguir la esquina O algo Sí, bueno Estaba explicando Estaba esperando que se moviera No tenía ningún ninguno Y no quería tirar piña Por si tenía por ahí una de ese Porque he dicho Tío, si se queda ahí Es porque tiene una de ese Por cojones Si no Tienes mierda de defensa Esa, ¿sabes? Una posición basura Pero mi gente Lo he dicho Vincular vuestra cuenta De Twitch Prime ¿Vale? En este caso A eso Y a eso estarán en el botín ¿Vale? Esa sofia nueva Y ya de paso Pues bueno Si queréis suscribiros a mi canal De Twitch Caramelo Barraba Ninja Pues totalmente gratis Si tenéis ese Twitch Prime ¿Vale? Muy fácilmente Además todos los meses Hacemos sorteitos En este último Han sido 50 pavazos Que han sido 50 euros En créditos de recepción Para una persona ¿Vale? Porque no tiene paypal y tal Y digo Pues mira Digo ¿De qué plataforma eres? De PS4 Venga Te compro una tarjeta Regalo de 50 pavos Y para ti También digo De que No sé si lo habrán habilitado ya Pero solamente Sofía Próximamente vendrán Lecho y le gym ¿Vale? Hay dos más Ah Pues no lo he visto Bueno es que claro He hecho el vídeo Antes de entrar Me siguen A ver si me mató algo La verdad es que Estaré muy bien Hay un set Que ya se puede conseguir Que es el de Sofía Que está muy bien Y luego está Lesión Es como el anterior ¿Verdad? El tema de Maestro El Mozilla Este y todo eso ¿Verdad? El de Jagger ¿La skin esta Que dieron con el año 5 De Jagger esa negra? Ah El mismo estilo Vale Sí, sí Exactamente Voy a caer Sí, de hecho Cuando he visto a Sofía Se me ha asemejado Muchísimo Y está chula A mí me gusta Son esquinas así Con detalle Sí, curiosa Bonita Es un set, tío Que es gratis ¿Sabes? ¿Qué hago con villillo aquí? No, no Vamos a ver si me llevo alguno Si no pues me meterán Una hostia en toda la cabeza Como de costumbre Vale, van a piquear Gente principal En pilares Ahora Vale Vale Vale, un plicho Vale, me quito de esto Que se va con el banner Tiene que estemos más despegados Los tengo aquí Van todos por el ojano ¿Tú le pides el no? Sí Se han dropeado ya Vale Vale Eh, madre mía Acabo de tirar uno Vale, está arriba, ¿vale? Se ha matado un poquito Bueno Tengo uno fuera, ¿vale? No sé si yo El último, espera Eh Pilares abajo, ¿vale? Voy Uy, le tenía la mira en la cabeza ya ¿Abajo en pilares? Sí, sí No, no Esto es frastrofera Vale Nada, mi gente Esta es la partida en la que no voy a matar una mierda De hecho, tiene ya la cuadrícula ¿Vale? En la cabeza del tío Vale, miro camaritas Eso que ha hecho a Zofía Debería haberlo hecho al principio, tío No al final del todo Cuando quede de la sala Pero bueno Un XD Eh, está dentro Vale En L Va para pilares Me ha cagado Digo yo Estar en chat Tengo una cámara De la material sueste Pero está totalmente fija El cabrón No me la deja Gracias Va a subir Va a subir por roja Yo creo Sí, está en roja Vamos, a mi vaso más Un poquito Buenísima En la boquita Ahí está Al puto suelo Nada Esta va a ser una partida Easy peasy Pero no para mí La verdad Porque no tiene nada Se va a subir volmente La verdad Luego me veré El tema de las skins Porque la Zofía Sí que la he visto Está chula La verdad Pues te tienes que ver No sé Por lo menos Yo es que no la pude ver El tema de los uniformes De jean y lesión Porque no están disponibles todavía Eh Pero la jean parece un tío Tú fíjate luego Cuando vas a hacer la introducción El tema de los drops ¿Sabes? El tema del panel ese Que sale de los tres personajes La jean parece un tío Porque claro Está con el pelo ¿Sabes? Sí, sí, sí No sé Yo digo ¿Será Ivana o alguien? Pero me confundí Todo lo que me confundí Cógete el caso Pablo Vamos a hacer la típica A tope Pues que No sé Luego lo veré Lo he dicho Normalmente Suelo hacer el tema De los vídeos Antes ¿Vale? De hacer esa intro ¿Vale? Pero hoy bueno Va a ser después Porque tengo que hacer Bastantes cositas Pero bueno No preocuparse Vale Voy a poner El power este Una mira También viene bien La verdad Así que sí que Tenemos que cerrarlo A otra ¿Va a cerrar aquí? No, menos mal Voy a cerrar yo Porque aquí si no Entonces me quedaban Vendidísimo Venga yo creo que se mata Uno Yo creo que me voy a ir Por satisfecho Porque me daría como tú ¿Y tú? ¿Hacerlo a todo? No, no La troleada ¿Quién la? La mira creo Creo que clase de mira Va a poner ahora No, madre mía Voy a ir Mira What the fuck This is fucking useless La cual Es muy sin sentido Esa mira No vale para una misma No va Es que si Luis le pongo No te sirve de nada En plan Si hay uno Pero es que ya sabíamos Que iba a haber uno ¿Sabes? No sé Estáis tres ahí Sí, sí, sí Todo Freezer Sendo de forzar Te voy a meter Madre mía No le he forzar a nadie Te voy a meter ¿El mod Fizz ¿Sabes lo que ha hecho? Como se iba a poner aquí el pavo Ha reforzado al lado mío Cosa que siempre Eso es malísimo hacerlo ¿Vale? Si vas a un compañero de reforzar No reforzás a su puto lado Que le va a quitar su posición ¿Sabes? Han abierto ya Y tal cual Para luego no reforzar Nada, vente para acá tú Por lo menos Van a poseer aquí Está allí también Vale 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 Esa mira Vale 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 Hostia casi te reviento casi No se halla o no No se halla o no No se halla o no Ah me podías curar que no Nada No está No está ¿Más? De ahí está en la sala A mí me No, sin ayuda Ahora un window Tienes una ventana A mí me voy a meter Aguanta, aguanta ¡Uy, ya iba yo, ahí tope! ¡Túiii! ¡Por fin hago algo, creo que sí! Digo una cosa, la mileta ha hecho una vendida que te caga, o sea, ¿te matan? Ay, me quita ese, no, ¿no? Se va a mío Te matan y la miras se pira y se empieza a mirar a mirarte, en plan, pues muy bien, la verdad Vincular vuestras cuentas y suscribiros a mi canal de Twitch Que el canal sale totalmente gratis Así puedes ganar 50 pavazos con el sorteo ¡Adiós! Madre mía y esta cabeza que rara, tú